El Fiesta en Periférico Sur, situado junto al Centro Comercial Perisur, cuenta con gimnasio, conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito en el establecimiento. Se encuentra a 10 minutos en coche del Six Flags, el parque temático más grande de Latinoamérica. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, suelo de moqueta, televisión de pantalla, plana y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Tienen también caja fuerte, escritorio y cafetera. El Café La Fiesta, abierto desde las 6 en punto, ofrece comidas tipo bufeo menú del día con platos regionales. El hotel cuenta también con bar y servicio de habitaciones. La recepción del Fiesta en Periférico Sur está abierta a las 24 horas y ofrece un servicio de traslado al aeropuerto, por un suplemento. El Centro de México BF está a 25 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.